Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablarles acerca de las figuras musicales, que son y para que sirven. Las figuras musicales son las encargadas de decirnos que duración tiene cada sonido, es decir, con ellas podemos escribir, leer y entender el ritmo. Entendiendo las figuras musicales podremos leer, podremos escribir o podemos analizar o entender cualquier ritmo que nosotros queramos. Estas son las figuras musicales. La redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa. Para hacer más fácil la comprensión de las figuras, vamos a usar una como referencia y a partir de ella vamos a entender cómo se relacionan todas. Para esto usaremos la negra como unidad de pulso, es decir, un pulso duraría una negra. Esto es solo para entender las figuras, porque en la música podemos encontrar pulsos de cualquier figura, no solo pulso de negra, pero en principio y para entender cómo se relacionan las figuras, utilizaremos el pulso de negra. Así sonaría la negra. Teniendo esto en cuenta, analicemos la duración de cada figura. La redonda tiene una duración de cuatro pulsos de negra. La blanca tiene una duración de dos pulsos de negra. Así sonaría la blanca. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Muy bien, ya escuchamos la negra que dura un pulso, pero vamos a volver a escucharla para entender la relación. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. La corchea tiene una duración de medio pulso, es decir, en cada pulso de negra caben dos corcheas. Así suena la corchea. 1, 2, 3, 4. Taca, 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 taca. La semicorchea tiene una duración de un cuarto de pulso, es decir, en cada pulso de negra caben cuatro semicorcheas. Así suena la semicorchea. 1, 2, 3, 4. Taca, 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 taca. La fusa tiene una duración de un octavo de pulso, es decir, en cada pulso de negra caben ocho fuses. Así suenan las fuses. 1, 2, 3, 4. Taca, 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 t poner el pulso un poco más lento para poder cantar la semifusa. Así sonaría la semifusa. 1, 2, 3, 4. Esta es la relación de las figuras musicales con un pulso de negra. Realmente es muy fácil entender este concepto. A medida que vayamos practicándolo poco a poco se nos va a ser muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo y además vamos a poder entender muchísimos más ritmos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó no duden en poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Recuerden suscríbanse a nuestro canal Dani Cabezas TV. Allí van a encontrar muchísimos más tutoriales no solamente para entender la teoría de la música sino para aprender a tocar casi cualquier instrumento de manera rápida y fácil. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a ustedes muchísimo éxito en esta travesía musical. Para todos un abrazo y bendiciones.